Y tampoco lo eres tú. Le llegaron muchos regalos a Robby. Más juegos de pluma y lapicero de cuatro dólares. ¡Qué generosos! Errol es tradicional. ¡Es tacaño! Se diría que hoy, la noche más importante de la vida de mi hijo, mis amigos le darían algo mejor que un mugroso juego de plumas. ¿Te está molestando algo, Errol? ¿Molestándome? ¡No! Después de años de amistad, se diría que le podría decir a alguien que come como cerdo y viste como vago sin que se molestara tanto. Pero no dejaré que eso me afecte. Tengo familia que me quiere y eso es lo importante. ¿A quién quieres tú? ¿A mamá? ¿A quién quieres después de ella? ¡A mamá! Sí, pero ¿con quién estás hablando ahora? ¡No a la mamá! ¡Me voy arriba! Mamá, ¿soy yo o está papá como de mal humor? No, tu padre se pone así justo antes del aullido. Como todos cada mes. El síndrome pre-aullido. S.P.A. ¡Qué bueno que soy, niña! ¡Lala! ¡Felicidades! Ahora estás listo para aullar con confianza, sabiendo que no solo estará orgullosa tu familia, sino que evitarás que se acabe la civilización. No sé cómo hacerlo. Listo, hijo, empecemos. Papá, tengo un problema con esto. ¿Eh? ¿Mi valiente hijo está nervioso? Ven acá. ¿Qué vas a hacer? Voy a contarte un detalle que mi querido papá me contó a mí antes de subir a la montaña. Genial. Recuerdo que dijo, Earl, abre esa puerta de baño. ¿Qué? Claro que eso no va aquí, pero tú entiendes. Sí. Papá, tenemos que hablar. No, no, no. Primero aullamos y luego hablamos. Lo hemos hecho así un millón de años. Vamos, muchachos. Basta, basta, muchachos. Basta ya. ¡Muchachos! Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola. Sí, hola. ¿Vamos a huyar y después hablar de ofensas? Claro, porque yo quiero una disculpa por ese comentario de cabeza de tortuga. Nunca. Hola, Robbie. Hola. Aquí tienes un recuerdo para ayudarte a entrar a tu mayoría de edad. Gracias. Pero miren esto. Un juego de plumas de mi más viejo y querido amigo. ¡Qué regalo tan original y tan estupendo y bien pensado! Ah, muchas gracias. Bien. Esta noche es una noche muy especial para un joven dinosaurio que he conocido durante muchos años. Sí, está bien. Ahora sigo yo. Pero creí que querías que presentara al jovencito. Cambié de parecer. Chispas. Y ahora, atención, ¿conocen a mi hijo Robbie? Sí. Robbie, ahí está la luna. Aúlla. Es que yo, yo he estado pensando en esto y esto del aullido. Bueno, no, no creo en eso. ¿Qué? Robbie, todos te están mirando. Es que, es que piensen en la lógica. El libro dice, el dinosaurio reñirá con el dinosaurio y será el...